la presentación a ver que me está avisando a ver si ha acertado con la pantalla que tengo que compartir no sé si lo estáis viendo bueno creo que ahora estaréis viendo ya mi pantalla y puedo empezar con la presentación bueno primero pues daros las gracias por asistir a la reunión claro y por participar previamente y explicar que en la presentación que voy a hacer voy a dar un repaso que necesariamente será muy rápido sobre el borrador del plan digo que necesariamente será rápido porque claro no tenemos tiempo para entrar en el análisis en detalle de todas las cuestiones que están en el plan y además para eso como ya se ha avanzado y no sé si luego explicarán con más detalle pues se va a abrir posteriormente un proceso de información pública precisamente por eso también y porque los talleres de participación y los cauces de participación que se abrieron previamente se concebían como una forma de alimentar el proceso técnico tampoco voy a entrar a desgranar digamos todas esas participaciones de las que hablaba Javier y analizar qué aspectos concretos se han tenido en cuenta cuáles no, motivar por qué sí, por qué no porque creemos que eso quizá esté un poco lo que tendría el objetivo de la presentación y además tendréis ocasión y en ese proceso ya más reglado sí que se recibió una respuesta formal en su caso tendréis ocasión en el procedimiento de información pública de hacer estas cuestiones si es que no habéis quedado satisfecho con cómo se han plasmado vuestras aportaciones que espero que no sea el caso y matizar quizá que las 159 creo que eran 159, ya no recuerdo el nombre de memoria algunas eran coincidentes quiero decir que son muchas las hemos ido analizando y es verdad que había en algunas un grado de coincidencia importante que eso ya hablaba de la importancia de tenerlas en cuenta Bueno, pues dicho esto paso a presentar a hacer el repaso del plan y voy a empezar con algunas cuestiones que además os sonarán al menos si presumo que todos los que estáis todos y todas las que estáis participando hoy estuvisteis en los talleres pues os sonarán porque algunas cosas las recuperamos de esos talleres las que tienen que ver con el enfoque de los trabajos y de hecho lo primero que me gustaría recordar es el alcance de los trabajos el marco jurídico en el que se enmarca este plan director porque de hecho la figura de plan director no existe como tal en el ordenamiento jurídico de Navarra en la legislación de ordenación del territorio de Navarra no existe la figura del plan director tampoco hay un marco jurídico específico de movilidad en el que se enmarca esta iniciativa y por lo tanto estamos hablando de una estrategia que tiene más de plan de directrices políticas que de un plan con un poder normativo que le respalde al menos en este momento y por lo tanto es un primer paso es un primer paso que lo que hace es dentro de esa estrategia política definir una visión de futuro marca el objetivo al que pretende llegar el gobierno de Navarra con la colaboración de las diferentes administraciones de las diferentes agentes y para ello lo que hace es recoge una serie de acciones pero sobre todo establece un conjunto de directrices e iniciativas para ir avanzando hacia esa visión de futuro a ese objetivo a medio y largo plazo y además fija criterios para los desarrollos posteriores porque como hemos dicho esto es un primer paso que supone el arranque de un proceso en el que se van a ir concretando las medidas o los resultados a medida que se avanza y se hará con la participación de otros ámbitos de la administración y entonces con este plan director lo que se fija son criterios y sirve de marco de referencia para esos siguientes pasos que se van a ir dando Recuerdo también cuáles son los objetivos del plan aunque los ha avanzado Javier en su presentación el objetivo fundamental es mejorar la accesibilidad al territorio de Navarra y aumentando para ello el uso de los modos no motorizados en el marco de estrategias más amplias de sostenibilidad del gobierno de Navarra y más específicamente pues el objetivo es desarrollar una red de itinerarios que sean cómodos y seguros que configuran la red básica de vías para la movilidad activa en Navarra y además como decía desarrollar criterios técnicos que recojan o que den el testigo a las diferentes administraciones en los sucesivos pasos que se darán favorecer la intermodalidad que es uno de los elementos que también ha marcado el desarrollo de este trabajo y de la red propiciar la coordinación entre las administraciones públicas e implicar a los agentes sociales estos aspectos son importantes porque el plan director tiene como objetivo la red es uno de sus objetivos más visibles y más importantes pero como ya veis los objetivos no se limitan solamente al desarrollo de infraestructura sino que también le da mucha importancia a cuestiones de gobernanza que al final van a ser las que en este recorrido largo que va a tener el plano que se espera que tenga el plan pues facilite la concertación entre las diferentes administraciones y que se avance a un mismo ritmo y con criterios únicos consensuados bueno pues dicho esto os presento la estructura con la que ha quedado el documento que comienza analizando los antecedentes ese plan director de la bicicleta de 2007 del que hablaba antes Santi y otras iniciativas que se han desarrollado en los últimos años que tienen que ver con la promoción de los modos no motorizados y se define el alcance y objetivos que es lo que una parte que ya os he contado posteriormente lo que hace es analizar y diagnosticar la situación de partida en relación con la movilidad activa en Navarra desarrolla criterios para desarrollar la red criterios de trazado y criterios de diseño y encaje de la red y con estas cuestiones pasa ya a proponer una primera una red básica para la movilidad activa y como decía no solamente se queda ahí sino que además desarrolla una serie de actuaciones complementarias y prevé un marco para el seguimiento y evaluación del plan entonces voy a pasar por cada una de estas cuestiones pero por algunas de ellas con bueno muy por encima tendréis ocasión de verlo en el documento y además en el caso por ejemplo del diagnóstico y de los criterios son cuestiones que ya se avanzaron en los talleres y que además yo creo que muchas de ellas ya las conocéis muy bien lógicamente al hacer el diagnóstico una de las primeras cuestiones que nos planteamos era intentar conocer cuál es el estado de la movilidad activa en Navarra qué índices de desplazamiento se producen cuáles son las percepciones y bueno pues lo primero que vimos es que realmente no existe información sobre esto no existe una fuente centralizada o fuentes oficiales que permitan hacerse esta idea y por eso fue por lo que pusimos en marcha esta consulta en la que imagino que todos y todas participasteis y que arrojó estos resultados que no nos engañemos no son extensibles a toda la población de Navarra pero que nos dan una primera impresión y vemos que en el caso de los desplazamientos peatonales pues hay un porcentaje importante de personas que se desplazan de manera cotidiana un porcentaje significativo de personas que se desplazan a todas partes como decía la pregunta andando es decir que son usuarios más que frecuentes del desplazamiento a pie somos todos en algún momento pero bueno son los que utilizan fundamentalmente la marcha a pie para moverse y quizá lo más interesante es la respuesta a la pregunta sobre los inconvenientes para la movilidad peatonal que en este caso tiene mucho que ver con el tráfico con el excesivo tráfico y la peligrosidad en algunos casos del tráfico que eso ya nos da una idea de por dónde trabajar también en relación con la movilidad ciclista que es además el modo protagonista del plan aunque hemos recogido también las cuestiones que tienen que ver con la movilidad peatonal pero nada más que me pare un momento porque estoy viendo algo en el chat y no sé si es para algo que vale perdonad ya veo que no es para mí bueno pues como decía en relación con la frecuencia al uso de la bicicleta vemos que que hay una proporción se reparten de manera casi igual los que utilizan la bici de diario y los que utilizan la bici con bastante frecuencia pero bueno en definitiva lo interesante es que hay un porcentaje muy alto de personas que declaran utilizar con bastante frecuencia la bicicleta y el porcentaje de personas que no la utilizan en absoluto pues es bastante pequeño además los usos se reparten de manera parecida entre lo que se puede denominar movilidad cotidiana y movilidad recreativa o de deporte siendo muy predominante el uso de la bicicleta en los desplazamientos al trabajo y por motivo de estudios en cuanto a los inconvenientes la percepción de cuáles son las principales barreras o problemas para el uso de la bicicleta pues este es mayoritariamente el mayor de los problemas identificados la falta de una infraestructura adecuada que es fundamentalmente lo que viene a resolver el plan director y su desarrollo posterior y en cuanto claro esto tiene importancia porque en cuanto al tipo de vía que se utiliza pues mayoritariamente se utilizan las vías ciclistas siendo menores los que utilizan las calzadas en convivencia con el tráfico estos datos que como decía no son estadísticamente pues no se pueden hacer extensibles al conjunto de la población nos dan una idea y no son muy discordantes por ejemplo con lo que se extrae del barómetro de la bicicleta en España que da unos patrones de uso de la bicicleta en este caso que se parecen las cifras por lo menos no son muy discordantes en relación con la frecuencia de uso de la bicicleta los motivos por lo que se utiliza en ese reparto entre la movilidad cotidiana y la de ocio y la percepción sobre los principales problemas la peligrosidad del tráfico y la falta de infraestructura el siguiente de los puntos a destacar en relación con el con el diagnóstico es el punto de partida en relación con las infraestructuras con las propias infraestructuras y lo que lo que se analizó es el las vías ciclistas o ciclopeaterales existentes en Navarra que parte de de una red incipiente de movilidad ciclista fundamentalmente ciclista y peatonal de movilidad activa fundamentalmente conformada por vías verdes aquí podéis ver la relación de las vías verdes que ya conocéis pero sobre todo lo que hay es una red muy extensa de senderos y de vías pecuarias que son aprovechables en buena parte para esta red de 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 infraestructuras para la movilidad activa posteriormente lo que pasamos a analizar que aquí no me voy a detener porque es una información más detallada y y más específica mucha de ella la podréis vamos la la conocéis y la que no la podréis analizar en detalle en el documento pero lo que se analiza son los diferentes condicionantes que tienen que ver con con el medio natural con el medio físico con las infraestructuras con las con los asentamientos etcétera y y lo más interesante en todo caso es destacar a dónde nos lleva este análisis que hacemos de todos esos condicionantes lo que nos permite es identificar unas zonas que llamamos zonas de mayor demanda potencial o o ámbitos en los que por determinadas cuestiones es más son más favorables a a recibir o a recoger este tipo de de movilidad hasta que se produzca y por lo tanto nos van marcando un poco por dónde por dónde se se pueden desarrollar con más probabilidades de éxito la red y las infraestructuras tiene que ver con con el radio de influencia en torno a las diferentes poblaciones en función que se ha se ha realizado en función del tamaño de de estas poblaciones entendiendo que cuanto más pequeña es la población su radio de influencia es más es más pequeño y por lo tanto donde se van a producir los desplazamientos es un ámbito más más pequeño pero en ciudades más grandes el radio de movilidad el radio de influencia de la movilidad motorizada la movilidad activa podría alcanzar hasta los 8 kilómetros cuando las condiciones son óptimas y como decía también en relación con los nodos con la intermodalidad con los nodos de transporte público la radio de influencia con las diferentes estaciones paradas etcétera de ferrocarril y autobús y todo eso nos va marcando ya nos va sombreando diferentes ámbitos de la región de Navarra que nos dicen por dónde por dónde hay unas condiciones mejores para la movilidad efectiva también la pendiente por ejemplo marcando las zonas de Navarra donde las pendientes del terreno son más propicias pues nos va identificando también las zonas donde las condiciones son a priori mejores y en este análisis tampoco perdemos de vista dónde se ubican los diferentes centros atractores los equipamientos los servicios que es al final las poblaciones claro dónde se desplaza la gente y cierto es que la mayoría de ellos pues están asociadas a esas poblaciones y se inscriben dentro de esos radios de acción de los que hablábamos antes pero bueno ya estas manchas con las diferentes tipologías de centros atractores ya nos van configurando ciertos corredores que bueno nos sorprenden porque suelen estar además en torno a infraestructuras viarias etcétera ya conocidas pero nos van perfilando un poco el encaje de la red no obstante con este análisis lo que hacemos es cruzarlo con unos criterios que aquí no me voy a detener mucho porque son algo más técnicos y además porque esto fue el grueso de lo que tratamos en los talleres de participación entonces bueno simplemente recordar que los criterios tienen que ver a la hora de trazar el destino pues con completar los itinerarios existentes conectar las principales poblaciones navarras entendiendo que la estructura viene marcada sobre todo por la estrategia territorial dar accesibilidad a los nodos de atracción entendiendo que los diferentes puntos estos de los que hablábamos su radio de influencia puede alcanzar incluso los 15 kilómetros la intermodalidad el atractivo turístico de los espacios por los que discurran y quizá algo más importante para destacar ahora tiene que ver con esto con el aprovechamiento de la infraestructura existente no solamente de la infraestructura viaria que tiene una serie de condicionantes en relación con el tráfico sobre todo pero con con los caminos y senderos el plan en esta primera fase en el plan director de movilidad activa que que se presenta hoy el criterio que ha primado ha sido el de intentar utilizar caminos y senderos existentes que permitiesen dar conectividad a la red pero que evitasen la problemática de convivir con el tráfico y necesidades de infraestructura más difíciles de desarrollar y que las condiciones que propician no son tan buenas esto en cuanto al trazado luego todavía más técnico quizá y que tiene creo que menos interés para explicar ahora en la presentación pero que sepáis que ya se van perfilando estas cuestiones en el documento los criterios de diseño una vez encajada la red o sus trazados se dan una serie de criterios para en función de las diferentes opciones de solución a estas infraestructuras cuáles son los parámetros de diseño las opciones que hay que tener en cuenta cuáles son las variables que hay que considerar para darle a las diferentes modalidades a las diferentes soluciones las condiciones que las hagan cómodas y seguras como decíamos que era el objetivo esto ya digo que no me voy a detener y que en todo caso lo podréis consultar en el documento recordando además que esto es un punto de partida que la escala del plan solamente nos permite identificar pues someramente o de una manera un tanto grosera cuál es el tipo de solución porque luego va a haber que ir bajando en escala estudiando más en detalle y eso es lo que permitirá concretar un poco más el documento sobre todo lo que hace es dar criterios más que concretar soluciones bueno pues dicho esto entramos yo creo a la parte que tiene más interés para los que estáis hoy aquí yo creo y es en qué ha quedado esto en relación con la red y con las propuestas que hace el plan si os acordáis en los talleres partíamos de una propuesta básica que es la que rescatábamos de este plan de la bicicleta de 2007 que se formaba fundamentalmente por estos 10 itinerarios que presentábamos en este mapa que os sonará de aquellos talleres y bueno con el trabajo técnico y sobre todo con vuestra participación de esta propuesta básica hemos llegado a una red que como veis es mucho más completa mucho más mallada y que ya vertebra muchísimo mejor y da mucha más conectividad al territorio navarro ahora estamos hablando en lugar de 10 itinerarios estamos hablando de una red que se ha jerarquizado en una red arterial de itinerarios troncales más una red complementaria que ya a nivel comarcal podríamos decir malla la red arterial la red arterial la componen 14 itinerarios con casi 1300 kilómetros de ejes principales a los que además se les añaden una serie de alternativas de variantes que a medida que se vaya aterrizando el plan habrá que estudiar o que permiten por lo menos pues eso dar alternativas en función de los diferentes usos a algunos de los trazados y una red complementaria con 17 itinerarios cerca de 500 kilómetros y unos cuantos kilómetros más de alternativas a estudiar o que complementan esta red para cada una de las redes la red arterial y la red complementaria lo que hemos hecho también ha sido hacer estos mapas que permiten identificar cada uno de los itinerarios y hemos elaborado un cuadro sintético con las variables más importantes descriptivas de los itinerarios longitud los tramos en los que se divide la pendiente la población servida etcétera tanto para la arterial como para la para la complementaria para poder digamos que fijando la atención en función del interés de cada uno en los diferentes de todos modos yo lo que quería hacer en la presentación de hoy era un repaso rápido por cada una de las zonas en las que estuvimos trabajando en la participación que fueron seis ya os acordáis y si veis por ejemplo en el caso de la de PINEO de la Navarra aquí partíamos de la propuesta básica nos encontrábamos sobre todo con el camino de Santiago y el eje que unía el Valle Roncal con con Bardenas y ahora ahora complementamos esta propuesta permanece en estos itinerarios pero se complementa con el Eurovelo 3 que como sabéis se está desarrollando de hecho está ya en fase de ejecución y añadimos un eje arterial también que es el eje Sangüesa Pamplona que coincidente con la vía verde del Irate en buena parte de su resultado de su recorrido y complementamos esta red en esta zona con el camino francés el denominado camino francés que también supone un itinerario que que da servicio a esta zona conectando con bueno con otras comarcas de Navarra ya lo conocéis también y un itinerario complementario desde Aoi Sarive hacia la frontera francesa que supone una ruta alternativa a la de Eurovelo 3 la Navarra Atlántica ha cambiado menos en comparación con las otras regiones porque aquí es donde nos encontramos con más infraestructura en servicio actualmente en servicio tenemos el Plaza Ola tenemos el Eurovelo 1 que también está en desarrollo en Peder Videa y tenemos una serie de itinerarios que están ya pues cuando hicimos la participación estaban en fase de redacción los proyectos o recién terminados pues no sé si estarán ya ejecutándose todas las vías los itinerarios que recorren Sacana fundamentalmente pero en esta zona también nos encontramos con una serie de itinerarios complementarios que lo que hacen es proporcionar alternativas a algunos de los itinerarios arteriales por ejemplo este de Leiza donde este ve Elizondo y otros que lo que hacen es conectar con territorios vecinos con Guipúzua así como con otras comarcas a través cruzando la Sierra de Urbasa que conectan con Estella con Tierra de Estella etcétera pues como veis se ha tratado de dar de complementar los itinerarios principales para proporcionar alternativas a otro tipo de conexiones comarca de Pamplona en la que confluyen pues un buen número de itinerarios principales el Camino de Santiago Eurovelo 3 Eurovelo 1 de donde nace otro de los itinerarios troncales de las redes arteriales de Pamplona Cartejón Rioja y que se ve complementado con otros itinerarios como son el de Puente de la Reina e Irúzum que proporciona una alternativa por el este para no tener que pasar por Pamplona que tiene una conexión desde Chauri a Pamplona con el Paseo Fluvial de Larga Pamplona La Rainstar y Eurovelo 1 una alternativa una conexión con el trazado de Eurovelo 1 alternativa a la Vía Verde del Plaza Ola corriendo otra zona de la comarca de la región en el ámbito de Estella en Tierra de Estella pues teníamos los itinerarios que recogíamos de la propuesta básica el Camino de Santiago y el Vasco Navarro están ahí lógicamente el Ejo del Ebro también que son los itinerarios principales en este caso pero aquí había unas fuertes demandas de otros itinerarios que conectasen localidades que tienen importancia dentro de esta zona de esta comarca que fundamentalmente comunicarían Estella con San Adrián y también hacia el norte los que comentábamos antes los que conectan con Sacana con la Navarra Atlántica y aquí podríamos bueno lo comentábamos antes en relación con con la zona pirenaica el itinerario que conecta Zanguesa con Tafalla y Estella que se ve mejor en la otra diapositiva que al final lo que está proporcionando es un eje que faltaba en esta propuesta básica que recorriese la zona media bueno yendo ahora a la zona media pues este itinerario del que estábamos hablando teníamos en la propuesta básica el eje que unía Pamplona con Castexón y que continuaba hacia Rioja y lo que hacemos es bueno aparte de que recorren el Camino de Santiago de Eurovelo 3 pasan por esta zona primeramente pues el el gran itinerario o el nuevo itinerario más destacado es este que comentábamos de Zanguesa Tafalla y Estella y y este otro itinerario que lo que es conectando Estella viniendo desde Estella pues por la tierra de Estella entre Tierra Estella y la zona media pues comunica con con Peralta y llega hasta Milagro conectando con el eje del Ebro y por último la última la sexta de las zonas la última de las zonas en la ribera esta esta zona está muy marcada también pues por el itinerario del eje del Ebro que sí que lo que lo recogíamos en la propuesta básica y aquí fundamentalmente lo más destacado es que al propio camino del Ebro lo que se le plantean es una serie de alternativas que pueden ser aprovechables en función de los diferentes usos o para evitar conflictos con determinados usos o la convivencia incluso entre peatones y ciclistas bueno son temas a estudiar que hemos querido tener en cuenta y tenemos la vía verde del Tarazónica que ya estaba recogida en la propuesta básica y en el en el caso del del tramo de Pamplona Castejón Rioja pues aquí es teníamos por un lado la el antiguo trazado del ferrocarril que se plantea como alternativa a futuro para para esta conexión pero bueno recogemos como propuesta principal el paso por Corea Cintruénigo y que además luego permite sacar otros otros itinerarios complementarios que conectan en este caso con Conquioja a través de Sitero o una conexión entre entre Castejón y Tudela la conexión que atraviesa Bardenas y conecta con Aragón desde Tudela el criterio ha sido sobre todo pues dar vertebrar y mallar la el territorio de cada una de las zonas atendiendo a vuestras demandas y a estos criterios de los que estábamos hablando antes en todo caso como decía este es un repaso muy rápido que podréis que lo podréis hacer cada uno incluyendo vuestros intereses con mucho más detalle en el documento y para ello lo que hemos elaborado es como anexo al propio plan una serie de fichas que lo que describen esta uno de los itinerarios es solamente un ejemplo el del itinerario 1 del Camino de Santiago con sus principales características una descripción y destacando cuáles son su interés conectivo y las posibilidades de intermodalidad y luego vamos tramo a tramo describiendo también cuál es su recorrido con un pequeño desglose de las variables más importantes y de sus características del recorrido esto pues ya os imagináis que si lo hiciésemos itinerario por itinerario para toda esta red pues necesitaríamos varios días entonces lo dejamos aquí simplemente os muestro esto a modo de de aperitivo digamos y tocará en todo caso estudiarlo con más detalle en el documento en el proceso de información esto en cuanto a la red porque como decíamos el plan no se queda solamente ahí sino que lo que desarrolla son una serie de medidas complementarias para que esta infraestructura para fomentar el uso y para que esta infraestructura cumpla con su con su objetivo que es la de dar soporte a desplazamientos y que estos sean seguros además y cómodos entonces esto lo hemos dividido en en seis tipos de seis programas de actuación podríamos llamar uno tiene que ver con la infraestructura complementaria e incluye esta serie de medidas la primera de ellas tiene que ver con el acondicionamiento del viario porque entendemos que la infraestructura para la movilidad activa va a recoger o va a canalizar una proporción importante de los desplazamientos pero al final este tipo de desplazamientos se van a dar por cualquier tipo de infraestructura y tenemos que que tener un viario en los en los que en los que la infraestructura viaria sea el soporte de 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 para acceder a los destinos finales o para conectar con con estos ejes troncales o complementarios pues las condiciones tienen que ser también de seguridad para estos tramos entonces proponemos que en la red complementaria en aquella que haya una intensidad de de tráfico inferior a dos mil quinientos vehículos al día que es donde se podría convivir con con el tráfico se vayan poniendo en marcha una serie de medidas que progresivamente vayan acondicionando ese diario para que el tráfico la convivencia de este tráfico sea segura además hay que desarrollar toda la infraestructura para el apartamento de bicicletas esto es una tarea que recae más en el ámbito local pero desde el plan director lo que se dan son criterios y directrices para llevar a cabo esta tarea y que los criterios sean únicos en los diferentes gobiernos locales en los diferentes ayuntamientos etcétera ya desde una perspectiva más de gobierno de Navarra en relación con esta red de carácter intermodal hay que desarrollar una serie de áreas de descanso asociadas a estos itinerarios es lo que se propone en esta tercera de las medidas de este paquete y se dan criterios para desarrollar estas áreas de descanso y en la siguiente de las medidas un tipo un tanto específico que tiene que está un poco a caballo entre la intermodalidad y las áreas de descanso que son áreas de transferencia que son puntos en los que se pueda acceder fundamentalmente en coche en automóvil y iniciar desde ahí rutas o itinerarios ciclistas o peatonales ya sabéis que muchas veces se está haciendo de una manera desordenada y generando ciertos impactos según que entornos pues yo creo que se trata de dar orden a esto y idear unas áreas de transferencia con mínimo de aparcamiento y señalización para propiciar el inicio o el fin de las rutas en estos puntos y para esto también damos una serie de criterios el siguiente de los paquetes tiene que ver con programas de trabajo tiene que ver con el impulso técnico creemos que aunque el plan inicia este desarrollo técnico de cómo deben ser las infraestructuras para la movilidad activa creemos que el gobierno de Navarra debe contar con un manual que sea la guía de referencia para todo desarrollo en materia de infraestructura ciclista y peatonable en la comunidad y creemos que se debe poner en marcha desde el gobierno de Navarra en el marco de este plan es lo que se propone con esta primera de las medidas del paquete de impulso técnico después vinculado a este manual creemos que es útil crear lo que llamamos el sello de vía para la movilidad activa de Navarra que se trata de crear un sello que garantice que las infraestructuras con una especie de sistema de como decir como si fuese una especie de auditoría que garantice que las vías que reciben este sello sean desarrollados acorde con este manual o con estos criterios que fija el gobierno de Navarra y que por lo tanto sus condiciones se presuponen óptimas al haber recibido este sello y por último no menos importante la formación de movilidad sostenible a los técnicos de los diferentes ayuntamientos municipios etcétera o otro tipo de agentes que son los que en última instancia van a tener también que desarrollar los siguientes pasos las siguientes pases del plan y que por lo tanto en algunos casos bien necesitan recibir esta formación o ir actualizando los conocimientos en torno a las infraestructuras y al fomento de la movilidad activa para ir avanzando en los objetivos del plan muy importante también el desarrollo de una normativa que acompaña al plan porque como decíamos al principio este plan no tiene capacidad no tiene una normativa detrás que les respalde no vincula y por lo tanto lo que hace falta es desarrollar la normativa que permita el desarrollo del plan y la primera de estas normas tendría que ser la norma rural de vías para la movilidad activa que se trataría de una norma que incorpora al ordenamiento jurídico de Navarra este concepto y que regula cómo se ha desarrollado su planificación sus proyectos la construcción la explotación de este tipo de infraestructuras su mantenimiento etcétera también como decíamos la intermodalidad es uno de los puntos clave en el desarrollo de esta red y es un aliado claro de la movilidad activa y por lo tanto entendemos que debe desarrollarse una normativa clara para fomentar la intermodalidad que regule cómo ha de realizarse el transporte de las bicicletas por ejemplo en los vehículos de transporte público en qué condiciones cuándo se permiten cómo se permiten etcétera además una vez se haya desarrollado este marco hay que llevar a cabo la incorporación de este tipo de vías al marco normativo fundamentalmente a la ley de la nación del territorio a la legislación de carreteras etcétera incorporando ya las cuestiones que de manera como marco se desarrollan en la norma foral ya incorporándolas específicamente en las figuras de planificación que se desarrollan desde el gobierno de navarra y por último como acompañamiento también importante un reglamento para el aparcamiento de bicicletas en nuevas edificaciones porque sabemos que esto muchas veces es una barrera para el fomento de este tipo de movilidad el no disponer de espacios seguros para el aparcamiento de las bicicletas y al menos en los nuevos desarrollos o en las rehabilitaciones que se vayan haciendo creemos que es importante que se vaya regulando este tipo de espacios en los que se garantice que las personas que así lo deseen pueden guardar sus bicicletas y por lo tanto fomentar con ello la movilidad efectiva en relación con con la gobernanza o cómo se va a ir gestionando el desarrollo del plan la primera de las medidas tiene que ver con la creación del consejo navarro de movilidad efectiva que sería un órgano consultivo y asesor en el que participarían las diferentes administraciones y los agentes implicados en las cuestiones de la movilidad efectiva y que sería desde donde se impulsarían los sucesivos desarrollos que tienen el punto de partida en este plan que presentamos hoy paralelamente creemos importante la creación de un observatorio de la movilidad efectiva que vaya realizando tareas de recopilación de información de análisis de evaluación de cómo se va desarrollando este tipo de movilidad e identificando ya pues cuestiones a tener en cuenta en la actividad de este consejo navarro de movilidad efectiva que luego va a tener que ir desarrollando las actuaciones y las políticas es como una oficina técnica que va ayudando al consejo navarro a desarrollar estas cuestiones la tercera de las medidas la denominamos oficina de la movilidad activa en navarra no es ni el consejo ni el reservatorio porque esto es más una especie de oficina técnica pero una oficina orientada al usuario de lo que se trata es de tener un punto de referencia en el que las personas interesadas en cuestiones de movilidad activa sepan que es ahí donde pueden acudir a aclarar cualquier tipo de cuestiones a recibir información desde donde se van a aportar las últimas novedades o las cuestiones de actualidad en relación con la movilidad activa y que tienen que ver con los usuarios o que interesan a los diferentes usuarios para la planificación de sus desplazamientos para el conocimiento del estado de la red etcétera y la cuarta de las medidas que es pues el programa de apoyo al desarrollo de la movilidad activa para dar impulso al desarrollo de la red entendemos que lo que se debe poner en marcha es un programa de ayudas económicas de manera que en cooperación con las entes locales con los ayuntamientos etcétera se desarrollen se materialicen las previsiones del plan y los futuros desarrollos que se indicen ahora y el último de los programas de trabajo el último de los paquetes tiene que ver con la promoción y la sensibilización que ya son tareas un poco más concretas que el propio título ya define en qué consisten y que tienen que ver con la promoción de la práctica del pedaleo y la marcha a pie desde diferentes ámbitos por ejemplo creando un distintivo de establecimiento asociado a la red de movilidad activa de Navarra donde desde donde se dé apoyo desde diferentes establecimientos pues de restauración alojamiento de hospedaje etcétera a las a las personas que se desplazan en bicicleta o que hacen marcha a pie y que que tengan algún tipo de de beneficio o incentivo por por recaer en esos establecimientos asociados la creación de una web de movilidad 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 activa en Navarra asociada a esta oficina de la que hablábamos antes en la que se canalice la información y que se puedan descargar o consultar todas las cuestiones relacionadas con la movilidad activa realizar campañas promocionales y desarrollar materiales divulgativos entre ellos y específicamente por eso lo destacamos en una medida concreta unos mapas de movilidad activa que se vayan actualizando a medida que que se va desarrollando la red que pueden ser generales o que también pueden ser temáticos o zonales en función de cómo se vaya desarrollando la red para dar visibilidad a todas estas cuestiones y propiciar el intercambio de conocimiento también entre las personas implicadas unas jornadas de movilidad activa que con carácter anual pues reúnan a la gente que se está preocupando por estas cuestiones y dean a conocer los diferentes avances y como decía permita la creación de una red de intercambio de conocimiento y con ello se incentiven el desarrollo de las medidas de promoción estructurales etcétera y específicamente para el caso de los centros de trabajo una serie de medidas de incentivos de la movilidad activa que pueden venir desde los órganos de gestión de los diferentes centros de trabajo y que den incentivos a sus trabajadores para que la forma en que se desplacen sea bien en bicicleta o a pie y que reciban que puedan beneficiarse de ciertos incentivos y que promocionen esta iniciativa tampoco he entrado en detalle en todas estas cuestiones porque nos llevaría también muchísimo tiempo ya está siendo quizá larga la presentación no sé cómo voy de tiempo pero está todo recogido en el documento que espero que leáis con interés el documento al final termina con una programación en los diferentes escenarios temporales de estas medidas tanto las que tienen que ver con la red como estas medidas complementarias se establecen una serie de plazos para ir implementando esta serie de medidas y por último tampoco voy a ir uno por uno desgranándolos pero lo que se prevé en este panel de indicadores y los métodos para la obtención de la información para hacer el seguimiento y la evaluación que realizará este observatorio de la movilidad activa de las cuestiones relacionadas tanto con la red como con el uso de la red y sin más yo creo que ya podemos pasar a la siguiente fase en la que podréis preguntar cuestiones específicas o realizar consultas muchas gracias vale pues nada volvemos al formato de de vernos las caras si queréis ahora no estamos mucha gente hay 16 participantes en total entonces si queréis podéis encender cámaras y micrófonos porque yo creo que va a funcionar bien pensábamos que iba a haber más gente y que sería un problema empezamos con la primera pregunta que llegó a través del del chat tenemos nos he dicho como media hora para preguntas debate aclaraciones dudas y luego ya os comento lo que queda en los pasos siguientes de programación de trabajo para la aprobación definitiva del plan director de movilidad activa y cuando bueno no es lo vamos a poder decir cuando se abre la exposición pública porque aunque cuando preparamos esto pensábamos que ya se abríamos exactamente las fechas todavía está en fase de tramitación entonces en el momento que se abra ya que esté el documento a disposición y se abra la exposición pública os avisaremos directamente a la gente que estáis participando en estas reuniones y aparte se publicitará a través del gobierno abierto y los medios habituales y la idea es que haya por lo menos un mes pero si cae en fechas digamos complicadas que pueden ser pues las de navidades pues intentaremos que el periodo sea más la voluntad de gobiernos que sea más largo y que haya tiempo de ver el documento con detenimiento y alegar o comentar lo que sea prácticamente empiezo con las preguntas que ha formulado Ignacio Ayesa a través del chat que creo que todo el mundo las puede ver de todas formas las de en voz alta la primera de ellas es si se va a valorar abrir las puertas de la valla del canal de Navarra para que pueda usarse como guía de uso para la movilidad activa y pone como ejemplo entre UROZ y AOIZ que permitiría ir de una localidad a otra por una pista que ya está segredada del tráfico de manera segura y que no requiere ninguna inversión no sé quién quién responde a esta pregunta si Miguel, Miguel Ángel Santi bueno no sé si soy yo quien la ha de responder pero bueno lo primero que me viene a mí a la mente es que seguramente esto requiere requiere algún tipo de tramitación administrativa porque supongo que la decisión sobre abrir esa valla o usar esa pista no sea exclusiva del gobierno de Navarra no sé si estoy equivocado pero entiendo que ahí interviene alguna otra administración la vocación del plan es utilizar toda la infraestructura disponible que podamos y lógicamente en cada en cada tramo de la red pues intentaremos utilizar como en este caso que se indica todo lo que todo lo que sea disponible y potencialmente sea de interés en el caso de esos esos caminos de los canales no solo de Navarra pero sí también de otros canales pues esos caminos son muy adecuados potencialmente pero como bien dice Miguel pues habrá que atender a otra serie de consideraciones que en su momento pues tendremos que estudiar y analizar pero sí que está claro que los caminos que bordean los distintos canales para el tema de la movilidad en bicicleta y en la movilidad activa en general pues son son potencialmente muy interesantes hay que analizarlos hay que ver si hay que tomar algún tipo de medida adicional o eso digamos que ya entramos en una fase de análisis de trazado concreto de proyectos que iremos analizando cuando llegue cuando llegue su momento Hay otra pregunta de Ignacio y esa también sobre el panel de seguimiento del plan de los indicadores que planteamos al final la pregunta es si será abierto o si se podrá consultar Bueno en la propuesta que hacemos de observatorio de la movilidad activa lo que se dice es que la propuesta al menos es que se haga un informe anual en el que se den a conocer el resultado de estos indicadores entonces entiendo que la respuesta es sí La vocación del plan como cualquier actuación de gobierno según establece la normativa aplicable en el ámbito foral relativa a la transparencia y a la rendición de cuentas exige que se produzca esa información abierta además como veis dentro de los mecanismos para la rendición de cuentas se prevé algún tipo incluso de órgano abierto a la sociedad en el cual su función no es solo recabar apoyo o recabar ideas o recabar algún otro tipo de sugerencias sino también rendir cuentas desde luego la vocación como no puede ser de otra manera en pleno siglo XXI es que haya mecanismos para rendir cuentas respecto de la ejecución del plan vale pues ahora ahora mismo en el chat no hay más preguntas entonces si queréis formular alguna pregunta aclaración a través directamente por micrófono y cámara o a través del chat como queráis a vuestra disposición si no si no se anima nadie os cuento los pasos siguientes que que están previstos y y lo dejamos aquí no lo sé pues voy voy a pasar a compartir pantalla otra vez con los pasos siguientes estamos ahora eso hemos hecho la presentación del borrador y ahora abriríamos un periodo de exposición pública como os decía cuando programamos esta reunión nuestra idea era que ya saber cuáles eran las fechas de de exposición pública y anunciarlas pero pues bueno las cuestiones de tramitación administrativa todavía no lo sabemos entendemos que va a ser muy pronto pero no no tenemos la fecha exacta se abre en ese momento se pondrá a disposición de todo el mundo el documento completo y se abrirá ese periodo de de aportaciones a las sugerencias ya con un periodo más más formal en ese caso sí que al contrario que ahora que lo que hemos hecho ha sido una síntesis de las aportaciones y un trabajo de incorporación al borrador del plan porque nos ha contado Miguel en este sí que será un periodo más formal en el que las alegaciones se responderán individualizadamente como como marca la normativa y a partir de ahí pues seguirá la tramitación para allí hacerse esa esa versión final y aprobación sí que por nuestra parte eso lo que decimos ahora un borrador ese documento es una exposición pública formal que se enunciara directamente a todos los que están participando mínimo un mes pero intentando que si las fechas no son las más adecuadas se amplíen para favorecer la participación de todo el mundo y que estas alegaciones se respondan de forma individualizada es algo dejar de compartir pantalla lo que os decía ya mañana pondremos a disposición de todo el mundo a través de la página web de gobierno abierto y os deberemos mandar un correo a todas las personas que os habéis inscrito a esta reunión con la documentación que tenemos ahora disponible que es la presentación que acaba de hacer Miguel de Mateos de Gera técnica y esta otra donde están un poco con la que he compartido yo ahora donde están un poco el planteamiento de lo que queda de proceso de participación o de diálogo con el público y en el momento que salga la exposición pública haremos lo mismo lo que vamos a procurar es que todo el mundo esté directamente informado todo el mundo que se ha inscrito a esta jornada al menos esté directamente informado de los pasos que se van que se van y no sé si si queréis decir algo después de esto hola buenas hola perdonad un momento hola sí hola bueno soy Ana Ari de Nasuinza del área de Luzarea bueno me ha parecido muy interesante todo lo que habéis contado nos estamos trabajando bastante en este tema de movilidad sostenible y sí que me gustaría saber qué perspectivas tenéis de poner en marcha o sea el plan sí pero a partir del plan de definir todo lo que ya está definido hay mucho trabajo de obras de creación de seguimiento muy ambicioso que está muy bien pero es muy ambicioso y no sé si tenéis un plazo de cuatro años o si ya tenéis previsto si vais a empezar por una parte por otra no sé no sé muy bien qué es lo que bueno qué es lo que tenéis en mente o qué os gustaría hacer gracias bueno lo primero que queremos es llegar a tener digamos este primer planteamiento o guía para ver un poco por dónde vamos a tirar como bien habéis podido ver hay un montón de frentes que plantea el plan director y bueno la cuestión es que se irán acometiendo siguiendo un poco ese programa pues progresivamente también el plan incluye aunque nos ha comentado aquí también incluye una aproximación económica lo cual ya nos está situando también en un contexto numérico y bueno pues la intención es ir avanzando en el plan tanto en la en la cuestión normativa gobernanza y desde luego bueno como ya como ya hemos iniciado de hecho en el momento de la realización de infraestructuras ciclistas como ya empezamos en 2020 y hemos continuado en este año que finalizamos ahora y seguiremos en 2022 también yo por añadir algo más gracias por por la pregunta que plantea porque es el paso siguiente realmente y el documento el plan como tal no incorpora un análisis de una priorización de la parte digamos de la infraestructura que creo que es la la pregunta concreta que plantea a la hora de tomar esa decisión pues seguramente habrá que tener en cuenta distintos factores factores relativos a la lógicamente a la viabilidad al alcance de los proyectos a realizar y creo que ese trabajo pues sería muy interesante que fuera lo más transversal y participativo por parte de todos los agentes que se pueden ver implicados en el desarrollo de esas actuaciones tanto gobierno de Navarra como entidades locales como bueno pues vosotros mismos de Lursadea y Ana Subinsa porque bueno aprovecho pues para felicitaros por el trabajo que venís realizando hasta ahora y que ha dado el desarrollo de las infraestructuras como Edervidea o la que se está implementando y esperamos que podamos disfrutar en breve de Bicimubi y claro lógicamente todavía estamos en una fase como bien ha dicho Miguel en el inicio de su presentación es un documento estratégico que tiene que aterrizarse que tiene que definir prioridades que tiene que diseñar proyectos y elaborar proyectos y que tiene que acompañarse lógicamente de unos recursos presupuestarios y organizativos y técnicos para poder dar lugar a su implementación el hecho de que estemos aquí lo que pone de manifiesto es que hay una voluntad política por parte de la dirección general de poner sobre la mesa que es lo que necesita Navarra para impulsar la infraestructura ciclista en todo el ámbito del territorio con una visión general y los siguientes pasos a dar como bien dice son fundamentales y ahí pues yo creo que seguro que todos tendremos la suerte de contar con la colaboración de como decía antes de todos los agentes que habrá que implicar y que creo que estamos muchos de ellos ya muy implicados en este proyecto general gracias no sé si queda alguna última cuestión si yo quería preguntar alguna cosa si se habla de movilidad activa y es un plan de movilidad activa y se habla de peatona peatonalización y estoy oyendo exclusivamente ciclismo qué pasa con los peatones qué pasa con las GRs PRs ISL que hay más de mil mil y pico kilómetros en Navarra y no se ha nombrado en ningún momento no te vemos no sé quién eres me tiene me tiene apagado el a ver cómo pone el hospedador vale ya voy a intentar recuperar es igual soy yo su chimero vocal de la federación Navarra de montaña y yo por lo que estoy viendo por lo que estoy oyendo y lo que estoy viendo claro si contásemos con una financiación buena como podéis contar vosotros desde una concejalía desde una parte del gobierno pues estaríamos encantados de poder hacer muchísimo más de lo que hemos hecho pero ya veo que eso me da la sensación de que no se quiere hacer otra cosa que bici y yo cada vez que voy a a una vía verde pregunto por los contadores que hay a ver cuál es la utilización de unos y otros y siempre me dicen lo mismo 80-20 20 es de bici y 80 de andar y no oigo nada de movilidad activa de andar en todo el rato que he estado aquí en la en la conferencia gracias gracias por la pregunta yosu y quien quiere responder bueno yo como punto de partida decir que aunque es cierto que se ha centrado la atención no en la bici sino en recorridos que sean ciclables se ha tratado de buscar itinerarios que permitan compatibilizar en algunos casos y en otros casos trazar alternativas que permitan que los recorridos puedan ser tanto peatonales como ciclistas yo creo que tampoco podemos entiendo la pregunta entiendo la demanda es clara pero tanto como decir que se ha olvidado quizá es es demasiado pero bueno está recogida la demanda si queréis ampliar algo más la respuesta recogida yo vale alguna pregunta o comentario más oye pues si está así agradeceros nuevamente la participación las aportaciones a lo largo del proceso reiterar que en cuanto tengamos informaciones nuevas y el documento lo podamos poner a disposición os avisaremos directamente lo pondremos a disposición y se abrirá el periodo de formal de exposición pública y alegaciones donde se pueda seguir seguir aportando y nada lo dicho muchas gracias y nos vemos cerramos la reunión cerramos y la vista no se me ha caído o se me ha caído Bueno, pues pensaba que estaba en el nivel, pero se ha ido a desconectar. Se ha ido a desconectar.